fecha para que quede en el vídeo en marzo 29 del año 2014 estoy en la cocina mi hermana me manda a encender la cocina es tarde y las heridas que me apaga mi hermana entra mi hermana entra y me empieza a pegar me coge de los pelos y me arrastra por el suelo me coge de los pelos me coge de los pelos me da contra el suelo y me da contra el suelo quiero hablar con ella ¿cómo se llama? Miriam quiero hablar con Miriam voy a contar de una a tres y cambias ya Miriam me está haciendo enojar a mí uno, dos, tres, cambia Miriam, lo que la niña me está diciendo es cierto sí ¿por qué lo estás haciendo? ¿qué hizo mal la niña? que no debe gastar las cerillas ¿no debe gastar las cerillas? sí Miriam Miriam mira lo que estaba haciendo la niña estaba probando que las cerillas los fórforos estuvieran buenos yo también lo hacía cuando estaba niño los quería probar y entonces yo decía lo encendía y decía este está bueno lo apagaba y lo aguardaba luego cogía otro lo encendía lo apagaba y decía este también está bueno y lo guardaba hoy en día yo sé que estaba haciendo una tontería pero la niña no lo sabe como yo tampoco lo sabía y cuando ya probé todas las cerillas todos los fósforos los guardé feliz porque dije todos están buenos pero cuando mi madre necesitó una cerilla la fue a encender y ya todas estaban usadas ninguna funcionó pero yo no entendía que las cerillas se usaban solo una vez igual sucede con la niña dígame la verdad usted le enseñó a la niña a usar las cerillas ¿le explicó? ¿sí o no? sí ¿sí le enseñó que las cerillas se usaban solo una vez? sí y usted le enseñó que después de usadas no se podían volver a usar ¿o eso sí no se lo dijo? no ¡ah! entonces ¿cómo le reclamas a la niña una información que tú misma le diste incompleta? el error fue tuyo Miriam tú le dices así se mete la cabeza al agua pero no trate de respirar en el agua porque traga sí la información parte se la diste bien meta la cabeza al agua pero no le explicaste que no podía respirar dentro del agua Miriam primero ¿te perdonas por haber dado la información incompleta a la niña? sí entonces perdónate ahí yo me llevo ese sentimiento ahora ¿te perdonas por haber hecho uso indebido de la fuerza? sí entonces perdónate también por el uso indebido de la fuerza te perdonas también por haber hecho uso indebido de la voz y haberla tratado mal sí entonces perdónate también por eso y ahora quisieras que la niña te perdone sí háblale Marianita te está escuchando lo siento lo siento lo siento estaba condicionada por la situación estaba condicionada por la situación no entendía el mal que te había hecho no entendía el mal que te había hecho perdóname perdóname ahora sí déjame con la niña Marianita ¿le perdonamos eso y un poquito más por su ignorancia? sí bien, perdónémosla porque no sabe lo que hace ahí yo me llevo ese sentimiento vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre puedes poner algo bonito una muñeca que tú viste una mascota una playa en el mar ¿qué quieres colocar? flores flores entonces coloca muchas flores ahora con esas flores de amor en tu corazón regresa a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo yo quiero ver cómo lo vivencias la entiendo no entiendo la entiendo ya la entiendo la perdono y la perdono ¿vas muy bien? era niña también era niña también mira qué bonito que nobles en ese corazón ahora ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado era una niña era una niña estaba jugando con carnita estaba jugando con carnita carnita y su hermano me llama su hermano me llama yo no quiero ir pero él tira de mí no quiero ir pero él tira de mí y vamos al altillo vamos al altillo él me desviste él me desviste y abusa de mí y abusa de mí estás equivocada y te lo voy a mostrar que estás equivocada no abuso de ti no abuso de ti y te lo voy a demostrar esa niña ya no existe no existe dime la verdad los dientes que la niña tenía son los mismos que hoy tienes en tu boca no hace mucho rato un ratón ecuatoriano el ratón Pérez se llevó esos dientes hoy son otros el pelo que tenías en la cabecita es el mismo pelo que estoy tocando no el de la niña hace rato lo cortaron y lo botaron a un basurero las uñas que la niña tenía en los deditos son las mismas uñas que estoy tocando en este momento no hace rato las de la niña las cortaron y las botaron a un basurero el esqueletico que la niña tenía era lo que llaman un esqueleto talla 1 el esqueleto que estoy tocando aquí es talla 18 mucho más grande sólido resistente por consiguiente este no es el esqueleto de la niña o si no lo es bueno el forro de piel que la niña tenía cubriendo ese esqueletico era lo que llaman un forro de piel talla S small pequeño este forro que estoy tocando aquí es talla XL que significa en inglés super grande por consiguiente este no es el forro la sangre que la niña tenía en sus venitas es la misma sangre que hoy corre por tus arterias no porque el organismo la cambia periódicamente pues te acabas de dar mi niña cuenta de que la niña ya no existe quien sabe en qué vasodero estará desintegrándose no existe y tú estabas sufriendo durante más de 30 años a lo mejor más de 40 o muy parecido por una niña que primero ya no existe segundo quien lo hizo tampoco existe porque podemos hacer el mismo razonamiento lo único que tienes es una impronta bioquímica en tus redes neuronales una simple reacción electroquímica bioquímica que en caso de que te dé lo que llaman un coma cerebral eso se borra total completo y si no se borra con un coma cerebral no te preocupes que un gordo que maneja el horno de cremación dentro de 50 años cuando enciende el gas va a borrar eso así en 10 minutos ya quedó hecho ceniza pregunta has guardado eso más de 35 años y si lo sigues guardando lo guardarás 50 años más supongamos que inventen un aparato electrónico en Alemania que se va a llamar proyector holográfico de pensamientos de la niñez supongamos ¿a quién le vas a mostrar eso? ¿a tu sobrino? no, olvídese es que se va a poner a mirar eso cosas tan viejas incluso algunas grabadas en blanco y negro y borrosas porque en ese tiempo tú no sabías filmar no tía usted si es muy boba ¿cuántos euros le costó eso? no, yo que pensé que mi tía Guatoriana era inteligente entonces como él no quiso mirar ni ningún otro familiar tuyo lo guardas para cuando tu cuerpo llegue a ese horno de cremación ¿dentro de cuánto? como 51 años falta un gordo que ni siquiera vas a conocer ¿y cuánto tiempo se va a entretener él con eso? menos de 10 minutos esos recuerdos algunos son ligeramente explosivos y eso lo hace como si fueran juegos pirotécnicos allá en la playa de Salinas y al poco tiempo todo se apaga pregunta ¿justifica seguir guardando más tiempo eso o lo votamos de una vez? lo que sea de votar mañana votémoslo entrégueme todo eso y me lo llevo toda esa basura todos esos recuerdos inútiles que eso sirviera para alguna cosa vaya vale pero no sirve para nada colócalo todo en mano espiritual que es como un gran imán como un imán que atrae todos esos recuerdos cuando lo hayas colocado todo todos esos sentimientos todas esas tristezas toda esa rabia toda esa impotencia me dices ahora ya fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre cama colocada unos delfines entonces coloca unos delfines bien hermosos bien espectaculares y ahora con esos delfines de amor en tu corazón ve profunda a ese momento que me estabas platicando quiero ver ya como lo vivencias porque ya no existe ya no existe mira que belleza que maravilla ya no existe ya no veo nada ya no veo nada ese es el amor ahora ahora con ese amor que te llena cada vez más ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado estoy en el vientre de mamá estoy en el vientre de mamá y siento que no me quiere siento que no me quiere me siento muy triste me siento muy triste y no quiero nacer y no quiero nacer déjame hablar un momento con tu mamá uno, dos, tres cambia emperatriz emperatriz, estás en embarazo sí ¿cuántos meses llevas de embarazo? no lo sé no lo sé ¿esperas con amor ese bebé? no la quiero no la quiero no quiero no quiero ¿por qué emperatriz? ¿por qué no quiero a mi marido? no quiero a mi marido ah no emperatriz usted está confundiendo y me perdona la expresión pero tengo que ser muy claro usted está confundiendo la mierda con la pomada son dos cosas muy distintas una cosa es la mierda de tu marido y otra cosa es la pomada de tu bebé y te lo voy a explicar tu marido es un desconocido desconocido dígame la verdad antes de usted conocerlo ¿lo conocía? no lo conocía o sea que es un completo desconocido en cambio tu bebé es parte de ti tu bebé está hecho con tus células por las venas de tu bebé corre tu misma sangre en los genes de tu bebé están tus mismos ancestros chamánicos entonces son dos cosas muy distintas que porque no amas a tu marido entonces no amas a tu bebé eso no tiene sentido tu marido no es tu marido tu bebé sí es tu bebé tiene tus mismos ancestros chamánicos tiene tus mismos genes tiene tu misma sangre tiene tus mismas células dicho de otra manera el corazón de tu bebé es tu propio corazón o sea emperatriz estabas cometiendo un error pero muy grande te perdonas por eso entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo y te lo voy a explicar de otro modo emperatriz hace cuarenta y siete años nueve meses el universo decidió enviar un regalo al planeta tierra y escogió un continente América y en ese continente escogió Suramérica y en Suramérica escogió un país Ecuador y en ese país escogió una ciudad y en esa ciudad escogió una mujer mira todo lo que el universo hizo para enviar ese regalo pero para entregarlo hacía falta un mensajero alguien que lo llevara al vientre de esa mujer y ya sabes quién es el mensajero tu marido y el regalo es una hermosa bebé que lo envía el universo emperatriz ahora que sientes que eres tan importante para el universo que escogió un planeta escogió un continente escogió un país escogió una ciudad escogió una mujer tú ahora sí estás orgullosa de ese bebé que viene en camino entonces llena tu corazón todo en tu ser de mucho amor y proyectaselo a la bebé que está en tu vientre y ahora es agradar con la bebé bebé está sintiendo ese amor entonces siente como ese amor penetra por todas tus células a través del cordón umbilical te llena te envuelve ahora bebé quieres nacer en esa mamá sí entonces proyectate ya al momento del nacimiento y disfrútalo vas a conocer ahora hacia el rostro de tu mamá ¿cómo te parece? bella 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 linda mira que bonito ahora con ese amor que ya te llena te envuelve hacia tu madre ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado con el corazón me doña que la gente Siento como una herida en el cuello y que me duele el oído izquierdo. Siento una herida en el cuello y me duele el oído izquierdo. Allí sientes que eres hombre o mujer. Soy un hombre. ¿Soy un hombre? Me han herido. ¿Me han herido? ¿Es un combate o qué pasó? ¿Es un combate o qué pasó? Siento como que hubiera sido a traición. Fue a traición. No vi quién lo hizo. No vi quién lo hizo. ¿Qué edad tienes allí más o menos? Cuarenta. ¿Eres casado o soltero? Siento que estoy lejos de mi familia. Estoy lejos de mi familia. ¿La época es vieja o reciente? No muy vieja. Época no muy vieja. ¿Qué año es más o menos? Cincuenta. ¿Mil novecientos cincuenta? Cincuenta. ¿Mil ochocientos cincuenta? ¿Observa? Sí, cincuenta. Bien. ¿Años cincuenta o hay algún otro número? Mil novecientos. Mil novecientos cincuenta. ¿Cómo te llamas allí? Alberto. Alberto. Alberto, ¿en qué país te encuentras? Parece Colombia. Parece Colombia. Alberto. Es un pueblo. Es un pueblo. La mayoría son casas de madera. Casas de madera. No entiendo quién me ha hecho eso No entiendo quién me ha hecho eso Soy un hombre tranquilo Soy un hombre tranquilo ¿Qué trabajas allí? ¿A qué te dedicas? El campo Trabajo el campo ¿Practicabas alguna religión? Vivía en paz Vivía en paz No creía mucho No creía mucho Solo era feliz en el campo Feliz en el campo ¿Tu salud era buena? Sí Tengo las manos gruesas por el trabajo del campo ¿Manos gruesas por el trabajo del campo? Sí Y tengo los pies descalzos Así siento Los pies descalzos casi siempre Me gusta tocar la pierna Me gusta tocar la pierna Alberto Ya que dijiste pies ¿Has sentido cansancio en los pies? Sí, están cansados Sí, mis pies están cansados Tu columna De tanto agacharte Cultivando El arado Etcétera, etcétera ¿Está bien? No No Pero me siento fuerte Me siento fuerte Tus brazos Me imagino que hacen mucha fuerza para levantar cosas ¿Cómo sientes las articulaciones de tus brazos? Están cansados Las articulaciones están cansadas Es muy duro Es muy duro el trabajo Es muy duro el trabajo ¿En qué consiste tu trabajo, Alberto? Sembrar Deshojar Limpiar Sembrar Deshojar Limpiar Pero me gusta lo que hago Pero me gusta lo que hago Soy feliz Soy feliz ¿Alguna vez te has enamorado? No 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 ¿En las noches ¿Con qué se iluminan ustedes? Sí ¿Con velas? Con velas Sí ¿Con quién vives? Con una mujer ¿Qué es contigo esa mujer? Mi mujer ¿Vivo con mi mujer? Pero no la quiero No la quiero No Pero estoy en paz con ella Pero estoy en paz con ella ¿Tienen hijos? Dos Tengo dos hijos ¿Los amas? Sí Los quiero ¿Niño y niña o...? No Dos varones Dos varones Alberto Mira a los ojos de uno de tus hijos Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Y observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Mariana No 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 Los mismos no 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 Y tiene su razón para que no Porque es posible que estén vivos Por el año Ahora Alberto Adelántate un poco a ver si mueres a consecuencia de ese herido en tu cuello Y lo que tienes en el oído izquierdo Sí Sí ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y de esa vida? Estoy preparada Estoy preparada Entonces sigue tu camino ¿Perdonaste a los que mataron tu cuerpo creyendo que te mataban también a ti? Sí, porque nunca supe quién era Nunca supe quién era Fue a traición Entonces Ve a la luz Sigue tu camino ¿Ya estás en la luz? Sí Sí Alberto Si la luz lo permite Dinos ¿Qué debía aprender tu espíritu allí? A vivir en paz A aprender a vivir en paz A estar en contacto con la tierra A estar en contacto con la tierra A disfrutar del paisaje A disfrutar del paisaje A vivir A vivir Nada más A vivir A vivir y nada más Alberto ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Mariana? Que la vida es maravillosa Que la vida es maravillosa Que viva el presente Que viva el presente Que todo lo que tenga Y aceptar Y aceptarlo Y aceptarlo Alberto Te voy a pedir un favor Si la luz autoriza Ahora que ya sabemos que las dolencias de columna Las dolencias de las articulaciones de los coles Provenían Provenían de esa vida tuya Como campesino Si la luz autoriza Tú puedes retirar ya mismo El dolor del cuello El dolor de la columna El dolor de las articulaciones Lo quiere hacer Sí Pues pide permiso Ahora que ya la luz autorizó Alberto Retira el dolor del cuello Sácalo Sácalo Y tú Mariana Entrégaselo Ya no lo necesitas Ya la luz autorizó Que saliera Ahora retira el dolor de la columna No lo necesitas Sácalo Fuera Ahora retira la inflamación de los coles Tampoco la necesitas Fuera Retírala Ahora que sabemos que el cansancio en los pies también venía de allí Retíralo Sácalo Fuera 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 Ya Ahora coloca una sensación maravillosa de bienestar en todo el cuerpo de Mariana Una sensación de bienestar en las vértebras del cuello En el cráneo En la columna En los brazos En las piernas En los pies Una sensación de energía sanadora maravillosa Una sensación de bienestar como nunca antes Ya lo hiciste Ahora Alberto Quiero saber de dónde venía el bruxismo El mover la dentadura El mover la quijada La mandíbula En las noches ¿Qué estaba causando eso? No lo sé Eso sí no lo sé Bueno Yo me encargo ahora de buscarlo Desvalorización ¿De dónde venía? El no ser aceptado como yo era Del no ser aceptado como yo era Un hombre que vivía en paz Un hombre que vivía en paz Y al que asesinaron porque no aceptaban Bien Ahora que ya sabemos el origen de la desvalorización Retíralo también De Mariana Y yo creo saber de dónde viene eso En Colombia En el año 48 47 Y un poco posterior al año 50 En ese año Mataron en el 48 A Jorge Líguez de Gaitán Un político muy conocido Un abogado Y se desató la violencia Se atacaban los unos a los otros Sin conocerse Simplemente porque tú eres godo Tú eres liberal Tú tienes bandera azul Yo tengo bandera roja Eso era todo Y eso ocurrió mucho En los pueblos colombianos Entonces ahora Que ya lo entendemos Colócale valorización a Mariana Bastante Mucha valorización Ya lo hiciste Ahora Alberto Tengo curiosidad por saber Y recuperar La memoria chamánica Pide permiso a la luz Repite más fuerte Para que nos quede en la grabación Veo un lobo Veo un lobo Siento que está ahí Está aullando Está aullando Aú Aú Como si me llamara Como si me llamara Entonces ve Que el lobo Te va a entregar Tu memoria chamánica Recibela Siento que estoy puesta En la cabeza del lobo Siento que estoy puesta En la cabeza del lobo Me siento fuerte Pero libre Me siento fuerte Pero libre Me gusta la noche Me gusta la noche Puedo ver en la noche Puedo ver en la noche Recorro los campos Recorro los campos Soy muy feliz Soy muy feliz Entonces siente esa felicidad Disfrútala Siente esa emoción En todas las células De tu cuerpo Siéntela Siente esa energía Esa vitalidad En todos los músculos En todos los nervios En todas las articulaciones Y ahora que sientes Esa emoción Esa alegría Tengo curiosidad Por saber Que conexión Has tenido en el pasado Con los esenios Si la hay Encuéntrala Era la mujer De un esenio Era la mujer De un esenio Lo amaba Y lo admiraba A él ¿Podrías hablarme Un poco en tu idioma? Yo veo como era Y hazlo fuerte Para yo escuchar mejor Y que quede bien En la grabación Lo llamaba Jova Jova ¿Me llamaba Jova? No Lo llamaba a él Lo llamaba a él Jova Lo admiraba a él Lo admiraba a él Yo lo escuchaba ¿Lo escuchaba? Yo quería ser como él Quería ser como él Quería saber Lo que él sabía Saber lo que él sabía Pero no me era permitido No me era permitido Estaba triste por eso Y estaba triste por eso Pero siempre lo escuchaba Pero siempre lo escuchaba ¿Tú allí fuiste mamá? No 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 Bien ¿Y cómo te llamabas? Hanna 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 ¿Eras feliz? Sí Sí Pero faltaba 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 lo que él tenía Hanna No lo podría lograr Nunca Nunca Mira Por más Que una mujer Se esfuerce Nunca llegará a ser Nunca Un gran hombre Porque la naturaleza Dice que no Y por mucho Que un hombre Se esfuerce Nunca llegará A ser una gran mujer Nunca Es que eso va Contra el principio lógico Tú Eres una gran mujer Él Un gran hombre Tú no podrás ser como él Ni él podrás ser como tú Cuando tú luchas contra la corriente Es lógico que no avanzas Déjate llevar de tu naturaleza Déjate llevar del tiempo En otra vida Serás hombre Serás fuerte Serás inteligente Pero en esta Estás haciendo el papel De mujer Entonces Hanna ¿Aceptas tu papel? Lo que eres Hágalo pues Acepte que usted Hanna Una mujer es seria Y vívalo con amor Hanna ¿Qué año era? Cinco Año cinco ¿Sabes cómo se llama Esa región en la que vives? Solo sé que hay mucha arena Hay mucha arena ¿Cómo es el lugar en el que vives? Muy sencillo ¿Es un lugar sencillo? Una cueva Una cueva ¿Cómo vistes? Túnica Tengo túnica Él también Y él también ¿Qué comes? Leche Leche ¿De dónde la sacan? Cabras Leche de cabras Cabras ¿Qué más comes? Parecido al pan Pero es muy duro Como algo duro Parecido al pan No sé qué es No sé Él no me viene Ahora Hanna Te voy a hacer Unas preguntas Tú me dices Tú me dices que es el año cinco Me dices que viven en unas cuevas ¿Sabes si esas cuevas se llaman cuevas de Kumran? Kumran Cerca del mar muerto Hay un mar allí cerca Está lejos Está lejos De donde vivo De donde vivo ¿Sabes cómo es la relación de ustedes con el ejército romano? ¿Es buena o es mala? Hay miedo Hay miedo Hay miedo Hay miedo Temen a los romanos Sí ¿Ustedes se reúnen en alguna comunidad? Se reúnen los hombres Se reúnen los hombres ¿Sabes si se reúnen abajo en el desierto o en alguna colina? Tienen lugares en las colinas Tienen lugares en las colinas ¿Sabes si esos lugares en las colinas tienen acueducto, algo para llevar el agua? Tienen seres sabios que saben dónde hay ¿Tienen seres sabios que saben dónde hay? Sí ¿Tú sabes si los romanos los han atacado a ustedes en algún momento? En algún momento, sí En algún momento, sí Sí Han matado Nos mataron Sí, han matado a gente Han matado a gente No les importa, mujeres o niños No les importa, mujeres o niños Pues voy a contar aquí simplemente como dato histórico Sí Porque está relacionado En lo que se conoce como la fortaleza de Masada En lo alto de una colina Había una comunidad Que yo pienso que era Esenia Que fue atacada por los romanos Esta comunidad se defendía lanzando piedras rocas a los romanos cuando intentaban subir la colina Pero a un general romano se le ocurrió una estrategia para apoderarse de la fortaleza Construyó una rampa Él no tenía afán Tenía el ejército, tenía esclavos ¿Qué afán había de llegar ahí arriba? Empezó a hacer una rampa Y cuando ya había hecho la rampa Y la fortaleza estaba al alcance de las ballestas Al alcance de las Se me olvida como llama esto Que lanza las Bueno Las catapultas Las catapultas Las catapultas Los de Masada viendo que realmente iban a ser apresados Por el ejército romano tomaron una decisión Nos vamos a suicidar todos Y tú acabas de decir que a los niños y a las mujeres los tenían en segundo plano Entonces ellos seleccionaron unos hombres fuertes que se encargaran de matar al resto Incluyendo a mujeres y niños Pero unas mujeres alcanzaron a esconderse, a refugiarse Donde estos hombres que se iban a encargar de la matanza no los dieran Y efectivamente salvaron su vida y la de unos niños Cuando los soldados romanos alcanzaron la fortaleza de Masada Encontraron a estas mujeres Las interrogaron y ellas contaron lo que sucedió Previamente Los sacerdotes de allí de la comunidad Habían ocultado Los tesoros Y habían hecho un registro Que escribieron En algunos rollos de cobre Y en pieles Parte de esos papiros Que hoy se conocen como los papiros del mar muerto O los papiros de las cuevas de Qumran Fueron encontrados Si no me falla la memoria En el año 48 1900 Por alguien que estaba Buscando Una cabra Sería Y pensando que esa cabra había entrado a esta cueva Para ver si estaba allí Como era muy oscuro No se veía Lanzó unas piedras Pero se sorprendió Cuando escuchó Que las piedras golpearon Contra algo Que producía un sonido Como de tinajas Bajó al pueblo Trajo unos amigos Que lo acompañaran Entraron a la cueva Y efectivamente A unas tinajas En las que adentro había Objetos Incluyendo unos papiros Ya muchos desechos Por el tiempo Y un rollo de cobre Pero eso era como un data histórico Para que alguno verifique mejor Los datos en internet Entonces ahora sí Hanna Me tengo que despedir de ti Porque necesito continuar el proceso Con mi amiga Mariana Que la paz del universo Te acompañe siempre Ahora Déjame nuevamente Con Alberto Alberto Quiero que me ayudes A que Mariana hoy Logre algo que quiere A lo que le da mucha importancia Y es conectar Su ser Interno Y alcanzar la armonía Tú que tenías Armonía interior Tú que tenías Paz en esa vida ¿Me ayudas A lograr eso? Entonces hazlo Es prácticamente El punto Al que mi amiga Le daba más importancia Llénala de armonía Conéctale Su ser interna Libérale la energía sexual Que a partir de hoy Sea Tú puedes Tú eres capaz Tú lo logras Tú lo alcanzas Lo que tú deseas Si le pones Toda tu energía Toda tu motivación Lo logras Hazlo Puedes Alcanzarlo Claro está que eso está muy relacionado Con la valorización Que hace un momento Lo hiciste Uno Lleva al otro Súbele la autoestima Potencia Sedad Dale seguridad Dale confianza Ya lo hiciste Ahora Alberto El último punto Pero este ya no es tan importante Mariana quería saber Si le permiten Recordar idiomas Pregúntaselo a tu maestro Poco a poco Poco a poco Bueno Alberto Llegó el momento Llegó el momento de despedirnos Llegó el momento De regresar a Mariana A la realidad actual A su cuerpo A que esta noche Y cada noche Cuando se acueste Duerma plátida Y profunda Hasta el otro día Y que cada día Al despertar Se sienta Llena de salud Llena de vitalidad Llena de energía En esos pies Llena de bienestar En esa columna En esas articulaciones ¿La despiertas tú O quieres que lo haga yo? Hazlo Que a ella le gusta Como lo haces A ella le gusta Como tú lo haces Bueno Alberto Entonces me despido De ti Para que continúes Tu proceso En la luz Déjame con Mariana Mariana Prepárate Que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Disfrútalo Gózalo Esa playa Mientras tú corres Llena de energía Vitalada por esa playa Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número Vas a regresar Lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo físico Y ya lo sabes Cada noche al acostarte Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Como si fueras Una pluma Que seña Y cae al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Uno Comienza a regresar Poco a poco Recuperarás el control De tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Dos Sigue regresando Te sientes livianita Como flotando Como una nube Feliz Tres Sigue regresando Retira cualquier cansancio O dolor Que haya en tu cuerpo Ya no lo necesitas Hoy fuiste liberada Libre Cuatro Sigue regresando La mujer más feliz Del universo Ahora sí Conectada con todos Los registros Chamánicos Cinco despierta ¿Qué sensación tienes? De alegría ¿De alegría? De paz De paz De tranquilidad De tranquilidad Y en este instante Recordé algo Que me olvidé de decirte En este instante Recuerdo algo Que me olvidé de decirte Yo quería Porque a partir de que vine a este país Mi vida se tornó gris Vine muy alegre Y Cuando llegué a este país Vine muy alegre Pero aquí mi vida Se tornó triste Sí Y entonces Y entonces Eso era importante Recuperar aquella alegría Con la que vine a este país Pues hace rato Te colocaron aquí Alegría y felicidad Por algo lo hicieron Sí Sí, sí, sí Entonces A partir de este instante Comienza a sentir Y disfrutar Esa alegría Esa felicidad Ahora Visualiza Distintas situaciones De la vida actual Yo quiero ver Si sientes tristeza O motivación Reto Alegría Me siento más motivada Me siento más motivada Tengo mucho por hacer Tengo mucho por hacer Y aprender Integrar Aprender Integrar Aprender Integrar Olvidé algo también Olvidé algo también Yo tuve contacto con 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 los extraterrestres Pero no puedo recordar Lo que pasó Yo contacto con un extraterrestre Pero no puedo recordar Lo que pasó Y bueno Imaginé que me vendría Esa memoria Pero no No era importante No era trascendente Para lo que tú necesitabas Anaroy Empezando porque tú también Eres extraterrestre Yo lo soy Todos lo somos Depende desde el punto de vista Que miremos Si miramos desde allá Desde ese planeta Nosotros para ellos Somos extraterrestres De su tierra Vivimos Y nacimos fuera de allí Entonces En vez de estar Buscando tanto Extraterrestres por fuera Más bien busquemos Sentimientos por dentro Entonces preparar ahora sí Para vivir el resto de tu vida Con alegría Felicidad Sí 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 ¿Recomiendas esta experiencia A otros jóvenes? Sí Que Que conocerse a sí mismo Es importante Muy importante Sí Conocerse a sí mismo Es importante Y que le bloquea ¿No? Y que le bloquea En la vida Encontrar que le bloquea En la vida Para enseñanza A esas personas Que no pueden venir aquí ¿Permites compartir Esta experiencia? Sí 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 Entonces daré mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Vengo de Medellín, Colombia Estamos en una gira Compartiendo experiencia En el campo de la hipnosis clínica Conocimiento Que está disponible libremente En mi sitio en internet www.aureliomejía.com Entonces hoy Desde España Nos despedimos Próximo Dentro de pocos días Estaremos en Italia Hoy es ¿Ya lo dije o no lo dije? Es que ese Alzheimer Me está matando Se me olvidan las cosas Si no lo dije Hoy es 29 de marzo Del año 2014 Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!